El Metro de Caracas iniciará sus operaciones comerciales a partir de las 8 de la mañana del próximo 1 de enero. El sistema que usualmente presta servicio desde las 5 y 30 de la mañana hasta las 11 de la noche, aplicará dicho horario ese día con motivo de las festividades de año nuevo. Recordemos que el Metro de Caracas y el resto del sistema de transporte masivo, aplican desde el pasado sábado nuevas tarifas. El boleto simple, por ejemplo, tiene un costo de 4 bolívares.